Bienvenidos a este nuevo tutorial En esta ocasión voy a responder una pregunta de un amigo del canal Que realizó hace poco La idea es tratar de pasar de números decimales a fracción Es bien sencillo Vamos a suponer que yo tengo por ejemplo 0.25 Ese decimal como lo convierte a fracción Es muy sencillo Hacemos clic aquí Bueno primero escribimos el número decimal Presionamos la tecla MAC M A T H Y nos aparece el listado de funciones matemáticas En este caso vamos a convertir Vamos a tomar la 1 Que nos indica que es convertir Miren este icono de triangulito Convertir a fracción Cogemos la opción 1 Y nos aparece así 0.25 El triangulito convertirlo a fracción Le damos enter Y aparece un cuarto Ahora por ejemplo si tomamos otra fracción 0.33 Repetimos map Opción 1 Y le decimos enter Si ven esta fracción Pues obviamente La muestra de esta manera Hay fracciones Por ejemplo vamos a tomar Seno de 45 El resultado da 0.85 Pero si yo quisiera convertir Eso a fracción Entonces Ese resultado lo voy a convertir a fracción No voy a obtener una fracción Obtengo el mismo resultado Entonces hay que tener en cuenta Que tipo de fracciones Pues vamos a usar Para poder convertir 0.78 Map 1 Ahí vemos Que ese tipo de fracciones Si se pueden resolver Bueno Creo que el ejemplo quedo super claro De como convertir a fracciones Espero Que le haya servido al compañero Y amigo del canal Que preguntó Y a todos los amigos del canal O los que van llegando al canal Y quieren aprender un poco De matemáticas Ciencias Y tecnología Nos vemos Así que Por favor Si no te has suscrito a mi canal O darle me gusta al canal Gracias Gracias CC por Antarctica Films Argentina